esto no esto no aparece hola chicos y chicas gente de youtube como están bienvenidos al vigésimo vídeo de la semana vamos a jugar jungle world ponemos start estamos desde world 1 nivel 2 bueno agarremos moneditas esto no es carrera de atletas bueno hay que agarrar moneditas hay que saltar sin que la ciudad se corte pero qué corto que son los niveles por el amor de dios jugamos el nivel 3 con moneditas y vamos a lo siguiente esto me van a volver y moneditas y no gané como nivel 4 y saltamos 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 agarramos moneditas saltamos saltamos esta vez no tengo hacer cero bullets o esto me pegó bueno volvamos a intentar agarramos moneditas agarramos moneditas moneditas saltamos saltamos agarramos moneditas saltamos 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 gané jugamos nivel 5 hagamos moneditas y esto es de lo luego bueno esta vez vamos a saltar y vamos a hacer moneditas gané y volvamos 6 y nos vamos a darle para ganar monedas y gané jugamos nivel 6 hagamos moneditas mas pero esto no parece que yo quería hacer una serie hay que saltar sin que agarrar moneditas saltar es que agarrar moneditas saltamos agarramos las moneditas gané Bueno, jugamos nivel 7 Hagamos moneditas Hagamos moneditas 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 Saltamos Las moneditas Hagamos moneditas, saltamos 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 Y Atrás, acá, atrás, acá Bueno, jugamos nivel 8 Hay que agarrar moneditas Hay que saltar Esperemos que no nos dé Bueno, hay que Tener cuidado con el marril Sí, porque si me la voy a dar, pierdo Saltamos Y agarramos moneditas Por ahí, hay una puerta por ahí ¡Gané! Jugamos nivel 9 Y El World 2 Se va a estrenar próximamente Bueno, agarramos moneditas Agarramos las moneditas ¡Moneditas! ¡Monedas! ¡Moneditas! Para todos Saltamos con estos nichos ¡Gané! Jugamos nivel 10 Ahí Agarramos moneditas ¡No, hay alguien! ¡Hay alguien! ¿Eh? Hay que agarrar moneditas Saltar Agarramos moneditas Esto es tan fácil de hacer carreras de atletismo ¿Eh? Lo estoy esperando acá No sé si... ¡Ah! No serían a carreras de atletismo O de... Alucinógenos ¡No me vio! Pues, por la pasión Bueno, chicos Espero que si les hayan gustado el video Si se quieren suscribirse al canal de Benjamín Choli TV ¡Ay, pero me caí a dos al mismo tiempo! Uno mató a otro y yo maté al otro ¡Cállate! 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 Espero que si se... Que si les hayan gustado el video Si se quieren suscribirse al canal Tienen que entrar al nombre de mi canal Y suscribirse Bueno, mañana nos volvemos a encontrar en el vigésimo primer video de la semana ¡Adiós!